El Departamento de Policía de Tolima lamentablemente se permite informar que el día 3 de febrero del presente año, siendo aproximadamente las 00.30 horas, la calle 4ta con carrera 4ta del municipio de Carmen de Apicalá, en las instalaciones de la estación de policía, fue hallado el cuerpo sin vida, suspendido de la puerta de la sala de reflexión, el señor Manuel Joaquín, vuelvas bellos, una persona de 33 años, quien había sido ingresado a las instalaciones policiales sobre las 22.30 horas del 2 de febrero del presente año. Su conducción fue debido a que se encontraba en alto grado de exaltación, discutiendo y agrediendo físicamente a su pareja sentimental, esto según lo manifestado por la patrulla del cuadrante en turno. Es de anotar que al momento de ser ingresado a este lugar, se activaron todos los protocolos que institucionalmente existen para evitar que esta persona se causara daño, tales como quitar los cordones, el buzo, su correa, entre otros elementos con los que pueda generar algún tipo de situación en su integridad. Debo indicar que al momento de verificar la persona que se encontraba en la sala, fue encontrado suspendido con los boxers que llevaba puestos en ese momento. De inmediato, las unidades en turno lo descuelgan de este punto para prestarle los primeros auxilios, ya siendo demasiado tarde, la persona se encontraba sin vida. De igual forma, indicar que se activaron los protocolos institucionales con el fin de dar transparencia a esta investigación. ¡Gracias por ver el video!